No te pides que tu cuerpo me pertenece Quiero repetirte lo que muchas veces Yo sé que te gusta y te beses No te pides que tu cuerpo me pertenece Quiero repetirte lo que muchas veces Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te rías rondo Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya estás muerto en el cementerio No te pides que la noche solamente comienza En tu misma te puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando para que la música no pare Como me gusta que la música no pare No te pides que la música no pare